Inglés obligatorio. Capítulo 9. El psiquiatra me interrogó y apuntó cuanto le decía en unas hojas amarillas rayadas. No supe contestar. Yo ignoraba el vocabulario de su oficio y no hubo ninguna comunicación posible. Nunca me había imaginado las cosas que me preguntó acerca de mi madre y mis hermanas. Después me hicieron dibujar a cada miembro de la familia y pintar árboles y casas. Más tarde me examinaron con la prueba de Rochard. ¿Habrá alguien que no vea monstruos en las manchas de tinta? Con números, figuras geométricas y frases que yo debería completar. Eran tan bobas como mis respuestas. Mi mayor placer. Subirme en los árboles y escalar las fachadas de las casas antiguas. La nieve de limón, los días de lluvia, las películas de aventura, las novelas de Salgari. O no, más bien quedarme en cama despierto. Pero mi padre me levanta a las seis y media para que haga ejercicio, incluso sábados y domingos. Lo que más odio. La crueldad con la gente y los animales. La violencia, los gritos, la presunción, los abusos de los hermanos mayores, la aritmética. Que haya quienes no tienen para comer mientras otros se quedan con todo. Encontrar dientes de ajo en el arroz o en los guisados. Que poden los árboles o los destruyan. Ver que tiren el pan a la basura. La muchacha que me hizo las últimas pruebas conversó delante de mí con el otro. Hablaron como si yo fuera un mueble. Es un problema edípico clarísimo, doctor. El niño tiene una inteligencia muy por debajo de lo normal. Está sobreprotegido y es sumiso. Madre castrante. Tal vez sea escena primaria. Fue a ver a esa señora sabiendas de que podría encontrarla con su amante. Discúlpeme, Elisita, pero creo todo lo contrario. El chico es listísimo y extraordinariamente precoz. Tanto que a los quince años podría convertirse en un perfecto idiota. La conducta típica se debe a que padece desprotección, rigor excesivo de ambos progenitores, agudos sentimientos de inferioridad. Es, no lo olvide, de muy corta estatura para su edad y resulta el último de los hermanos varones. Fíjese cómo se identifica con las víctimas, con los animales y los árboles que no pueden defenderse. Anda en busca del afecto que no encuentra en la constelación familiar. Me dieron ganas de gritarles, imbéciles. Siquiera pónganse de acuerdo antes de seguir diciendo pendejadas en un lenguaje que ni ustedes mismos entienden. ¿Por qué tienen que pegarle etiquetas a todo? ¿Por qué no se dan cuenta de que uno simplemente se enamora de alguien? Ustedes nunca se han enamorado de nadie. Pero el tipo vino a mí y dijo, ya puedes irte, mano. Enviaremos el resultado de los test a tu papi. Mi padre me esperaba muy serio en la antesala, entre números maltratados de Life, Luke, Holiday, orgulloso de poder leerlos de corrido. Acababa de aprobar, el primero en su grupo de adultos, un curso nocturno intensivo de inglés y a diario practicaba con discos y manuales. Qué curioso ver estudiando a una persona de su edad a un hombre viejísimo de 48 años. Muy de mañana, después del ejercicio y antes del desayuno, repasaba sus verbos irregulares. Be, was, were, been, have, hath, had, get, got, gotten, break, broke, broken, forget, forgot, forgotten y sus pronunciaciones, apple, world, country, people, business, que para Jim eran tan naturales y para él resultaban de lo más complicado. Fueron semanas terribles, solo Héctor tomaba mi defensa. Te vaciaste, Carlitos. Me pareció estupenda puntada. Mira que meterte a tu edad con esa tipa que es un auténtico mango. De veras que está más buena que Rita Hayworth. ¿Qué no harás, pinche Carlos, cuando seas grande? Haces bien lanzándote desde ahora a tratar de coger, aunque no puedas todavía, en vez de andar haciéndote la chaqueta. Qué espléndido que con tantas hermanas tú y yo no salimos para nada maricones. Ahora cuídate, Carlitos, no sea que ese cabrón vaya a enterarse y te eche a sus pistoleros y te rompan la madre. Pero hombre, Héctor, no es para tanto. Nomás le dije que estaba enamorado de ella. ¿Qué tiene de malo? No dice nada de nada. En serio, no me explico el escándalo. Tenía que suceder, se obstinaba mi madre, por la avaricia de tu papá, que no tiene dinero para sus hijos aunque le sobra para derrocharlo en otros gastos. Fuiste a caer, pobre niño, en una escuela de pelados. Imagínate, admiten al hijo de una cualquiera. Hay que inscribirte en un lugar donde solo haya gente de nuestra clase. Y Héctor, pero mamá, ¿cuál clase? Somos puritito medio pelo, típica familia venida a menos de la colonia Roma, la esencial clase media mexicana. Allí está bien, Carlos. Su escuela es nuestro nivel. ¿A dónde va usted a meterlo?